Vamos a jugar, nos vamos a ganar una cosita de estas y vamos a completar las misiones. Somos. Esto no cuenta, ¿no? Bueno. Eh, ¿dónde marqué? Hola. Estoy buscando un PJ. Puedo ver. Chau. Puedo ver. Puedo ver. Puedo ver. Puedo ver. Un montón se me dejó, amor. Bueno, parece que voy solo para acá. Voy a los pibes y ninguno viene. ¿Dónde es? Me tiré como el orto. Viene pila de gente, bueno. ¿Dónde está el flaco? No, 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 no. ¿Dónde está el flaco? ¿Dónde está el flaco? No sé. A ver si está empezando a tener algo. Te lo tiro. Te lo tiro. Para, amigo. Lo que necesito era la curación, amigo. Sí, estoy. En ningún lado va a haber una... Acá. El río estaba de eso. Ahí están los pibes. A curarnos. No. 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 Gracias por ver el video. Me viene bien esto la verdad. Aclaro esto estamos subiendo. Ahora la tarjeta del flaco. Ahí va. Aclaro esto. Ahora la tarjeta del flaco. 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 El flaco. ¿Fuero de mano o algo? Cambiar de asiento, acelerar, activar, activar, activar. ¿Qué tienes? ¿Una mano es todo? Bueno, no sé. Vámonos. Ah, aquí. No, no, no. No me la contes. Ahí, vámonos. Ahí, vámonos. Ahí, vámonos. Ahí, vámonos. No puede ser que no le pegue una. ¿Puedes que lo mataron? No puede ser que lo mataron. Ah, yo no puedo ser tan virgen. No puedo ser tan virgen. Me tiré pensando que volaba, pero no volaba. No puede ser tan virgen. 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 Bueno, no tengo varas, no puedo pelear. No, 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 no. Estamos.